necesita presentación el gran campeón mexicano Julio César Chávez a ver quítame un poquito la música déjame el audio déjame el audio nada más fíjense bien eh tengo cincuenta y ocho años el mes que viene el doce de julio cumplo cincuenta y nueve años eh ha sido complejo ha sido difícil para mí esta preparación porque voy con una leyenda que se nos fue el cielo como lo es Macho Camacho que fuimos enemigos arriba del rim pero abajo del rim fuimos grandes amigos es por eso que acepté la pelea con su hijo con Machito Camacho que a veces se ha portado un poco renegón hay que darle una buena nalgadas el de mañana si es que mi cuerpo me da para eso la verdad yo lo único que les puedo decir es que quiero regalarles cuatro rounds lógicamente con todo el respeto que ustedes se merecen la verdad es una exhibición pero es una exhibición también peligrosa para mí por mi edad por mi nariz por lo que tengo pero yo lo hago con mucho cariño siempre lo he hecho para cosas para cosas para cosas benéficas y esta no es la excepción mis campeones ustedes saben que yo caí en un problema de alcoholismo y drogadicción y estuve a punto de quitarme la vida hice mucho daño a mi familia a mis seres queridos y afortunadamente gracias a Dios nadie daba un peso por mí porque todos pensaban que me iba a morir la verdad este estuve a punto de quitarme la vida estuve a punto de quitarle la vida a mi hermano eh uh pasé pasé momentos muy muy dolorosos y muy tristes en mi vida pero déjenme decirles que hago también esta exhibición gracias gracias déjenme decirles esta exhibición lo hago para cosas benéficas la verdad hay mucha gente que necesita la ayuda y se puede vivir sin alcohol y sin drogas yo el día de hoy solo por hoy porque yo vivo solo por hoy eh voy a cumplir 12 años limpio sin alcohol y sin drogas decirle a todos los jóvenes que se cuiden que se preparen que sus sueños se hacen realidad a base de esfuerzo de dedicación de perseverancia pero sobre todo de mucha disciplina aquí tienen a un gran campeón ahorita el mejor de México que es el Canelo Álvarez y lo ha logrado a base de sacrificio porque nadie le ha regalado nada a ese muchacho siempre lo andan comparando conmigo que este y que el otro y me entiendes las comparaciones nunca son buenas me entiendes yo lo que hice ya lo hice me entiendes ahora este muchacho está haciendo cosas grandiosas y nos está regalando triunfos es un muchacho que donde se presenta llena pero siempre va a haber polémicas siempre va a haber polémicas pero yo no me les quiero decir una cosa me entiendes ahorita el Canelo Álvarez es el mejor peleador mexicano ahorita en la actualidad me entiendes cuando alguien llegue fíjense bien lo que le voy a decir porque no quiero meter en controversia yo les dije que el Canelo Álvarez es el mejor peleador mexicano actual y puede ser el más grande porque no si se lo sigo proponiendo pero fíjense en una cosa cuando alguien de ustedes espero que que vivan lo suficiente para ver si lo ven el que llega a 90 peleas invito y luego me dicen quien es el mejor de todo México con todo el respeto que se merecen cuando alguien llegue a 90 peleas invito entonces me dicen quien es el mejor gracias ahí lo tienen damas y caballeros muchísimas gracias se va a pesar quien fue Julio César Chávez fue campeón en tres diferentes diferentes divisiones super pluma ligero super ligero y capturó los campeonatos de la FIB la Federación Internacional de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo hoy por hoy el mejor organismo 65 kilos para el gran campeón mexicano Julio César Chávez a la báscula ahora de San Juan Puerto Rico actualmente radicando en la ciudad de Nueva York Nueva York la ciudad de los rascacielos Héctor el macho Camacho Junior 66-200 para Héctor el macho Camacho Junior ahí los tienen pónganse enfrente para la foto pónganse enfrente el cara a cara el face off el face off primero el macho Camacho papá era fue grande amigo fue un gran amigo del gran campeón mexicano Julio César Chávez después de aquella memorable pelea en 1992 y quiero invitar aquí aquí se encuentran dos empresas internacionales empresas que nacieron con un sueño en el estado de California y decidieron invertirle su tiempo y su esfuerzo el sudor sangre y apostarle a los grandes y los futuros campeones mexicanos ellos lo hacen posible representando representando por Isteca Boxing Promotions el promotor Saúl Ríos Saúl Ríos gracias a a ellos estamos aquí y ellos están aquí y también en conjunto con Toscano Boxing Promotions el señor Jorge Toscano si puede pasar para enfrente Hector Hector de la Sia y enfocarse en la Sia y enfocarse en la Sia Julio en 1992 God resta su soul no es aquí con nosotros pero lo que te dirige tu padre te dirige en la Sia y tener esta con Julio mañana Son be ready Son be ready keep that elbow by the liver porque los shots are coming finally he said that he said he's going to take off his head gear in the last round and really throw everything in the ring what do you make of that and are you going to oblige him I think it's crazy but you know this is boxing if he take his head gear off I'm not sure I'm going to take mine off this is boxing I one last time for all the fans here in attendance what time is it it's macho time especially thanks to Guadajara the Mexican people here they treated me like love they treated me good I appreciate them going forward it's macho time thank you Hector good luck tomorrow night Brandon Chris back to you it's only $39.99 going on on pay-per-view tomorrow tomorrow night thank you guys I've been here with the living legend himself Julio Cesar Chavez Sr Julio what emotions have you been going through this week this is the last time you're ever going to step into the ring tell me how how has this been for you qué emociones has tenido esta última semana ya que es la última pelea bueno mira son 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 sentimientos encontrados me entiendes yo me retiré hace 15 años me entiendes de pelear promocionalmente yo las exhibiciones que he hecho lo he hecho para una causa noble me entiendes porque han niños y han tenido derrames cerebrales que no han podido pagar su tratamiento he tenido que hacer las exhibiciones con el pero con el travieso arce pues han sido exhibiciones con todo el respeto que le tengo al travieso la y me entiendes no me he preparado como 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 para esta pelea me entiendes porque esta pelea pues es algo es algo histórico me entiendes pelear con su papá fue algo increíble me entiendes pero camachito se salió del control me entiendes y me faltó un poquito el respeto y eso pues pues si calienta un poco no me entiendes pero yo espero que el sábado como digo regalarles cuatro round cuatro round este pues de lo poquito que queda o mucho que todavía puedo dar del gran campeón mexicano me entiendes efectivamente tengo 58 años pero creo que todavía me alcanza para pegarle a chinga al machito camacho muchas emociones aquí y bueno es va a ser una historia y voy a hacer lo mejor aquí así definitivamente va a ser una buena además quiero 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 fíjense una cosa qué cosa tan 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 increíble les voy a presentar aquí a a mi también mi enemigo número uno cuando me coroné campeón del mundo una pelea increíble creo que a Zavage Martínez ven para acá ha sido una de las peleas más duras de toda mi carrera la verdad se los digo honestamente a Zavage era un era un gran peleador la verdad más que tuvo yo le digo que yo creo que lo embrujaron porque le tocó pelear para acabar el chingar primero conmigo y después le tocó pelear con con Azuma Nelson y le ganó la pelea y se la robaron y después volvió a pelear y perdió y después peleó con con Mike Weather y peleó con una infinidad de peleadores que realmente en ese entonces pues pregúntale a Zavage cómo estaban no Julio pues este me tocó puro puro peladita mi modo pues pues digo así es el boxeo y pero aquí estamos aquí apoyándote y todo pues aquí estamos pero sí me tocó pura peladita mi querido Zavage quiero decirte que la verdad el haber peleado contigo fue fue algo maravilloso la verdad porque si tú supieras yo era un desconocido en ese entonces y tú eras ahí el 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 en el consejo mundial de boxeo pero el ganarte a ti la verdad cambió totalmente mi vida la verdad eh desafortunadamente se gana y se pierda pero pero ese recibimiento el evento que recibí en Culecán Sinaloa fue algo histórico algo increíble y fue gracias a ti Dios te bendiga Zavache yo le doy este la gracias a Julio por pelear con porque fue un un gran campeón del mundo porque lo demostró verdad entonces este me tocó pelear con un gran campeón y pues digo yo le agradezco todo a él y pues aquí que aquí estamos y pues muchas gracias dije que es la última pero a lo mejor regreso y contigo a ver si es cierto ah cabrón está bueno está bueno oye quiero quiero hablarle la verdad mira todo esto ha sido posible la verdad que eh eh Toscano Gotzin ven para acá Toscano la verdad ven para acá ven para acá la verdad porque si sin él sin él esto no fuera posible que yo estuviera aquí en Guadalajara la verdad nos ha costado mucho mucho trabajo mucho sacrificio hacer esta esta despedida en Guadalajara la verdad cuando me dijo en Guadalajara le dije no pero como voy a Guadalajara le dije pues si es la tierra de de Saúl y el Canelo Álvarez le dije donde pues es el ahorita el peleador más grande que hay en en no en México sino todo el mundo me entiendes entonces me dijo si dese quiero que vayas a Guadalajara que te despides en Guadalajara en caso yo le dije no vete a la con todo respeto vete a la chingada ya no voy yo le dije entiendes eh porque porque afortunadamente gracias a Dios donde he hecho las exhibiciones han sido llenos a reventar pero el estado de Jalisco pues es demasiado grande yo espero que todos me acompañen este sábado pero la verdad quiero felicitar eh a Toscano la verdad por haberme traído aquí porque lo único que he recibido de Guadalajara con todo el respeto que ustedes se merecen es puro cariño y afecto muchas gracias Dios lo bendiga Julio I heard earlier this week you saying that you're gonna take the headgear off in the final round I thought you gotta be crazy no way are you in fact gonna head and do that dijiste que en el último round lo pensabas dar todo dijiste que en el último round pensabas darlo todo que crees al respecto si miren yo ya ya me la puso difícil fíjense en una cosa les voy a contar honestamente que es lo que va a pasar en ese cuarto round me voy a quitar la careta con el riesgo de perder mi vida la verdad se lo juro por Dios sinceramente mi familia mi familia no quiere eh son sentimientos encontrados me entiendes porque yo tengo palabra me entiendes yo cuando doy mi palabra la cumplo me entiendes y yo me voy a quitar la careta en ese cuarto round me entiendes y que sea lo que no te preocupes que a mí no me caigo como Juan Gerviel con todo el respeto yo no soy tan pendejo me entiendes eh estoy hablando pero estoy viendo donde piso me entiendes si no imagínate pinche camacho como me va a chicar me entiendes pues si me caigo me levanto chingo mi madre me entiendes se lo juro se lo juro que le quiero regalar un cuarto round eh histórico la verdad eh como les digo me entiendes eh cuando empiezo a hablar de esto como que se me hace un nudo en la garganta me entiendes porque pues son sentimientos encontrados me entiendes porque yo quiero regalarles un round sin careta me entiendes así de viejito como estoy y todo creo que les puedo regalar un round histórico eh dándolo todo eh pero hay un problema el problema es que mi familia mi madre mis hijos pues nadie quiere y luego me trajeron el doctor que me operó y me dice que es imposible que me quite la careta pero a mi me vale madre y me la voy a quitar con todo respeto gracias gracias all right guys thank you back to you Brandon Chris les pidamos un fuerte aplauso como se merece el gran campeón mexicano Julio César Chávez